Ahora, una serie de anuncios publicitarios afraudulentos en los que se usa la imagen de personas muy populares para promocionar servicios deja al descubierto la falta de protección legal a derechos humanos fundamentales cuando son vulnerados precisamente a través de las tecnologías digitales. En Uruguay, este fraude que se comete en todo el mundo también, tuvo como víctimas, por ejemplo, a María Inés Obaldía, a Natalia Oreiro, a Luis Suárez, al diario El País y de alguna manera también a nuestro canal. Hace pocas semanas, si alguien estaba navegando por la página web del diario El País, podía encontrarse con este título puesto debajo de una imagen de María Inés Obaldía, María asombra a los banquillos. Si el lector hacía clic sobre la imagen, se desplegaba esta noticia titulada Informe Especial La última inversión de María Inés Obaldía asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos. El desarrollo de la falsa noticia decía que la actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo había dicho durante una entrevista con el programa Basta de Chachara de Canal 5 que estaba ganando mucho dinero mediante el programa de criptomonedas Cripto Boom. A ese punto del texto es al que los autores del fraude querían hacer llegar al lector ya que, si hacía clic sobre el nombre Cripto Boom, era llevado hacia ese sitio de criptomonedas. Falsedades idénticas fueron hechas con el futbolista Luis Suárez y con la actriz Natalia Oreiro. En este breve relato aparecen varias personas físicas y jurídicas cuyos derechos fueron vulnerados Obaldía, Oreiro y Suárez porque se usó su imagen con fines lucrativos sin su consentimiento y porque se les hizo decir y hacer algo que nunca hicieron ni dijeron. Canal 5 y el diario El País porque se usaron varios de sus derechos como personas jurídicas que son de manera falsa y sin consentimiento. En el caso del diario El País, además, se logró incrustar la falsa publicación en su página oficial a través de una de las modalidades de fraude publicitario denominada inyección de anuncios que consiste en que una publicidad se muestra en un sitio web determinado sin el permiso de su editor y sin que éste pueda evitarlo. La misma maniobra fue hecha en diarios de otros países. Por ejemplo, esta es una nota que falsamente apareció en el diario El Mundo de España. El relato era exactamente el mismo. En vez de El País de Uruguay, El Mundo de España. En lugar de Obaldía, Oreiro o Suárez, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. En vez del programa Basta de Cháchara de Canal 5, el hormiguero del canal Antena 3. Incluso, como puede verse, se utilizan las mismas imágenes laterales. Bueno, seguimos en este informe de Fernando Blanco. Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Uruguaya. A pesar de eso y de que la imagen y los datos personales tienen protección legal y constitucional en nuestro país, por razones tecnológicas y jurídicas, se hace sumamente difícil tipificar un delito sobre estas acciones. Desde la Cátedra de Derecho Informático de la Universidad de la República, se entiende como imprescindible que Uruguay adhiera al convenio de Budapest para contar con más y mejores instrumentos jurídicos para combatir los ciberdelitos. El convenio de Budapest fue aprobado en el seno del Consejo de Europa para prevenir y perseguir actos delictivos relacionados con datos, sistemas y redes informáticas. Es el único instrumento global en materia de persecución a la ciberdelincuencia que existe hoy día. Entonces, aun cuando tiene 20 años, tal vez es necesario que arranquemos el camino definitivamente para incorporarnos a él. Este tipo de delitos afecta derechos y bienes jurídicos que están tutelados por la ley uruguaya. El nombre y la imagen de cualquiera de nosotros, indudablemente, es un dato personal. El Uruguay tiene una ley de protección de datos personales ya desde el año 2008 y aun si no la tuviera, al tratarse de un derecho humano fundamental, se derivan de la personalidad humana. Por lo tanto, protección constitucional, de todas maneras, tendríamos en el Uruguay ya que el artículo 72 así lo determina. El problema que tiene la protección constitucional y legal de la que habla la docente es que fue estatuida antes de la revolución tecnológica actual, por lo cual muchas acciones humanas realizadas en las redes escapan a la regulación existente. Tenemos un problema en el Uruguay que tiene que ver con que no tenemos mayor tipificación de delitos informáticos. No digo que haya que tipificarlos, digo que hay que estudiar la necesidad de esa tipificación. Uno de los desafíos que la legislación vigente no ha podido superar es que muchos de los hechos que suceden en internet no tienen un autor definido, que actúa en un momento y en un lugar determinado. El problema primario que tenemos ahí es cómo identificar a quién es el agresor. Y después tendríamos que ver, de acuerdo con las calificaciones, las tipificaciones que tenemos, bueno, cómo podríamos llegar a trabajar para encuadrar estas situaciones reñidas con lo que corresponde, dado que partamos de la lógica de que la Constitución los protege. Y si la Constitución los protege, la propia Constitución dice que la falta de reglamentación específica no opta a la aplicación a la garantía del derecho. Nabetian se refiere a que el último artículo de nuestra Constitución, el 332, ordena que los preceptos de la Carta que reconocen derechos a los individuos no pueden dejar de aplicarse por falta de una ley que los reglamente.